Este programa llega gracias a TEPSA, Los Profesionales. James Club. Hola, yo soy Norma Copaira y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Tres Pueblos Tres. Esta vez desde la capital del Perú, la ciudad de Lima. Ya sabes, no te muevas y acompáñame a conocer Lima en Tres Pueblos Tres. El 18 de enero de 1535 se efectuó la fundación española de la ciudad de Los Reyes. En la región agrícola conocida por los indígenas como Límac, nombre que adquiere con el tiempo. También Lima fue la capital del virreinato del Perú. Y una de las ciudades más grandes e importantes durante el régimen español en América del Sur. Después de la independencia, se convierte en la capital de la república. En la actualidad la ciudad es considerada el centro político, comercial, cultural y financiero del país. A nivel internacional, Lima ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades más pobladas de América Latina. Y es una de las 30 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Uno de los lugares más representativos para el catolicismo en el Perú es la Basílica Catedral de Lima. Y para hablar de la catedral debemos remontarnos al año 1532, cuando Francisco Pizarro colocó la primera piedra. Este templo, al igual que toda la ciudad de Los Reyes, ha pasado por un proceso de transformación. Por ejemplo, la primera iglesia que se construyó fue de madera y muy chiquita. La segunda también quedó chica. Y, dada la importancia y categoría de la capital del virreinato, fue necesario construir una catedral acorde con la ciudad. Y así nació la Catedral de Lima. La Catedral de Lima En los primeros años de la República, el Girón de la Unión acogió distintos restaurantes, negocios de mercaderías importadas, joyerías, etc. Entonces, los limeños se ponían sus mejores trajes y salían a gironear. Quiere decir, a pasear por aquí, a comer un poquito, de pronto ir al cine, comprar, pasear, en fin. Años del Girón de la Unión. A inicios del siglo XX, la intelectualidad se reunía aquí, a la altura de la cuadra 7 del Girón de la Unión, en donde quedaba el café Palais Concert. Dicen que por aquel entonces, el escritor Abraham Valdelomar exclamó, El Perú es Lima. Lima es el Girón de la Unión. El Girón de la Unión es el Palais Concert. Y el Palais Concert soy yo. Durante la colonia y hasta 1862, cada una de sus 11 cuadras llevaba un nombre haciendo referencia a algún negocio o dependencia de la zona. Por ejemplo, la cuadra 1 del Girón de la Unión se llamaba Puente de Piedra, en alusión al puente que unía la ciudad de Lima con el barrio de Bajo el Puente, que es el que conocemos ahora como el RIMAC. A partir de la década de 1960, los vendedores ambulantes tomaron esta calle. Es por eso que en 1981, la Municipalidad de Lima decide convertirlo en un paseo peatonal. Y así se mantiene hasta el día de hoy. La Plaza San Martín está ubicada a la altura de la cuadra 9 de la Avenida Colmena, en el Centro Histórico de Lima. En 1988 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ya que es considerada uno de los espacios públicos más concurridos e importantes de la ciudad de Lima, Perú. La Plaza San Martín fue inaugurada el 27 de julio de 1921 por el Presidente de la República, Augusto Leguía, con el motivo del Centenario de la Independencia del Perú. El trazado, ornamentación, mobiliario y jardinería de la Plaza fue diseñado por Manuel Piqueras Cotolí. Las bancas, excedras y balaustradas fueron hechas de mármol y el piso de granito. También había cuatro fuentes de agua, faroles de bronce y jardines de flores. Aguas Mers, más que una marca de agua, es un estilo de vida sana y feliz. Es Aguas Mers del Perú para el mundo entero, uniendo como hermanos a todos por igual. Ya sabes, Aguas Mers, orgullo de todos. Libres de preservantes, cloro y químicos dañinos para el cuerpo. De venta en tiendas Wong y en hipermercados Metro. ¿No te pasa que a veces sientes que falta un suplemento para que tu alimentación sea completamente saludable? Pues te cuento que Vía Aurora trae lo mejor de la naturaleza para tu salud. Además, sus productos son totalmente naturales. Puedes elegir el que quieras. Muchas gracias, Vía Aurora. Llegamos a la Avenida Nicolás de Piero, la 1451, al frente del Parque Universitario, al Centro Comercial El Hueco. Coqui, gracias por recibirnos. Bueno, queremos primeramente agradecer al presidente directivo, al señor Wilmer Muñoz, y a la gerenta general, la señora Kelly Paredes, que son los artífices justamente que hacen posible estos logros aquí en el Centro Comercial El Hueco. Estos cambios y renovación total, que es el objetivo y a lo que estamos llegando, ¿no? La verdad que nos sentimos cada vez más satisfechos por los logros que hemos venido obteniendo en el transcurso del tiempo. Tienen 1.482 stands solo en el interior del hueco, ¿ah? Entonces, miren la cantidad de gente, pero no solo los que venden, sino los que venimos a comprar. También somos emprendedores porque encontramos precios buenazos. Además, no solamente nos hemos renovado, cada uno de nuestros productos son de muy buena y óptima calidad. Todas las tarjetas son bienvenidas. Damos todo el apoyo al empresario, a la gente que quiere abastecerse de productos de muy buena calidad aquí en el Centro Comercial El Hueco. Coqui, invita a la gente a que vengas, diles dónde encontramos el hueco por si alguien todavía no lo conoce. Bueno, estamos ubicados exactamente en las dos direcciones, ingresando por la Avenida Nicolás de Pírola. Así que cerca justamente del Parque Universitario, ahí estamos. Y las tres puertas de ingreso también principales por la Avenida Abancay. Estamos en toda la esquina del movimiento. Centro Comercial El Hueco. 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 Centro Comercial El Hueco.